El repuesto ocupa una buena parte del presupuesto de mantenimiento y una buena parte de la preocupación de mantenimiento. Se constata como nadie hoy quiere tener repuesto. No quiere tener repuesto el usuario, no quiere tener repuesto el fabricante, no quieren tener repuesto los almacenistas, pero el repuesto es necesario para realizar determinadas tareas de mantenimiento en una instalación. Veamos cómo auditar la gestión del repuesto en una instalación. A la hora de auditar el repuesto nos vamos a tener que plantear en principio cómo hemos seleccionado la lista del repuesto, cuáles son los criterios de la lista de repuesto que queremos mantener en stock. Tendremos que plantearnos qué hacemos en cuanto a la obsolescencia de este repuesto, al cuidado de estas piezas, al almacenaje de estas piezas, al etiquetado, a la identificación de estas piezas. Tendremos que plantearnos cómo se encuentran nuestros almacenes. Nuestros almacenes pueden estar en mejor estado, en peor estado, mejor identificados, mejor ordenados, etc. Tendremos que valorar cómo se encuentran estos almacenes. Tendremos que estudiar si sabemos lo que tenemos, si tenemos un inventario, si ese inventario coincide con lo que realmente se tiene. Si tenemos un sistema de entradas y salidas del almacén para estar seguros que lo que pensamos que tenemos es lo que realmente tenemos. Tendremos que saber, por último, si en nuestra gestión del repuesto estamos recuperando el repuesto que podemos, si estamos buscando fuentes de formas de ahorrar dinero, cómo utilizar repuesto paralelo, cómo utilizar repuesto equivalente, o cómo recuperar repuesto como formas de optimización. Renovete que desarrolla varios tipos de simuladores, desarrolla concretamente un simulador para centrales de biomasa, que puede ser o bien el simulador genérico, en el caso de entrenamientos para centros de formación o para ingenierías, o bien simuladores específicos realizados a medida de una instalación en concreto. También realizamos otros trabajos relacionados con la elaboración de planes de mantenimiento o con el desarrollo de técnicas de ingeniería de mantenimiento que tienen como objetivo obtener la máxima disponibilidad de este tipo de instalaciones y la máxima fiabilidad. Son 21 las cuestiones que nos tenemos que plantear. De estas cuestiones que nos planteamos, la primera de ellas es ¿existe un departamento o grupo dedicado exclusivamente a la recuperación y a la gestión del material de repuesto? ¿Hay una lista de materiales que deben permanecer en stock? ¿Los criterios para elaborar dicha lista son coherentes? ¿Se comprueba periódicamente que lo que contiene dicha lista lo tenemos realmente? ¿La lista se actualiza y se mejora? ¿El repuesto obsoleto está identificado? ¿Todas esas piezas que pertenecen a equipos que ya están fuera de servicio o piezas de repuesto que se han sustituido ya por otras que contienen mejoras o que ya se adaptan mejor a las mejores técnicas disponibles, ¿Qué se ha hecho con las piezas viejas? Seguimos ocupando espacio, seguimos cuidándolas cuando no van a servir para nada. El material de repuesto se encuentra correctamente almacenado, es decir, estos almacenes no degradan el material de repuesto. Se encuentran correctamente clasificados y codificados, es decir, que cuando yo quiera buscar algo allí voy a poder buscarlo con facilidad. ¿Está limpio y ordenado el interior? ¿Da gusto ir allí o esto es una mierda que cada vez que abre la puerta ya tiene las manos sucias y aquello es un desastre como he visto tantos almacenes, galpones de material de repuesto en los que parece que se han convertido en trasteros mal ordenados? Existe un sistema que permita localizar con facilidad cualquier pieza. Los diferentes almacenes, en caso de que se ponga de más de uno, reúnen las condiciones necesarias para evitar el deterioro de las piezas. Los almacenes de repuesto se encuentran en el lugar adecuado. ¿Se controlan adecuadamente las entradas y salidas de material en los almacenes? ¿El sistema para controlar entradas y salidas es eficaz? ¿Existe un inventario de repuestos? ¿Coincide lo que se cree que se tiene con lo que realmente se tiene? ¿Se realizan inventarios periódicos? ¿Se inspecciona el material de repuesto al recibirlo? ¿O cuando lo recibimos no hacemos ninguna comprobación, nos limitamos a poner una estantería? Y el día que vayamos a utilizarlo, nos encontramos la sorpresa de que ese material no era la referencia, ya una referencia equivocada o simplemente está deteriorado. Se ha analizado el empleo de kit de rotación. Los kits de rotación, sin duda, son una gran ayuda. Si quieres conocer un poco más sobre este concepto de kit de rotación, te animamos a que pinches aquí en este vídeo. Son 21 las cuestiones que nos tenemos que plantear referentes al repuesto. Algunas de cierta profundidad técnica. Para cada una de ellas vamos a tener que establecer unas cuestiones, vamos a tener que poner unas posibles respuestas. Estas respuestas tienen valor 0 y 1 cuando la situación es no conforme, de 3 y 4 cuando la situación está bien o muy bien. También recordemos cómo la valoración 2 la reservamos para todos estos aspectos que no hemos podido valorar, aplicaban. Deberían haberse podido valorar, pero no los hemos podido valorar. Por tanto, le damos valor 2 porque le vamos a dar a nuestra valoración una incertidumbre también de valor 2. De manera que todos estos aspectos que no hemos podido valorar no puntúen ni como bien ni como mal, sino un valor intermedio, sabiendo que además podrían convertirse en perfectos o en imperfectos. En caso de que la situación sea no conforme, indicaremos por qué encontramos que no es conforme y qué recomendaciones tenemos que hacer. Tenemos también una serie de documentos asociados al aspecto, si es que quisiéramos dejar una constancia documental de este aspecto. Aquí vemos de dónde sacamos la información necesaria para responder a cada una de las cuestiones. La mayoría de ellas se refiere a las inspecciones que llevamos a cabo en los talleres, almacenes y oficinas. Valorada la gestión de repuestos, es ahora el turno de la valoración de las herramientas y medios técnicos que utilizamos.